Las razones que persigo Bueno, qué lindo cuando se da la charla aquí en el grupo. Más allá de compartir con ustedes este programa que tiene toda una producción, que ha trabajado durante todo el día, también se arman debates y después a partir de eso surgen informes, como por ejemplo, si uno cuida del árbol que está en la puerta de su casa, si tienen, por ejemplo, árboles en qué zonas, algunas zonas de la capital federal son más verdes, tienen mayor posibilidad de plantación de árboles. Yo por suerte tengo dos árboles en la puerta de mi casa, uno muy tupido y un ficus que está de a poquito creciendo. Y lo vamos apuntalando, que de vez en cuando, alguno por ahí le hace cierto daño a los árboles, uno de los árboles un día apareció pintado. ¿Ustedes chicos tienen árboles en la puerta? Sí, claro, hay que cuidarlos y hay que saber cuándo podarlos. Ah, ¿cuándo hay que podarlos? Porque no en verano, no se puede podar el árbol en verano. Dígalo a cámara, por favor. No, no se puede podar el árbol en verano y además los especialistas, pero por sobre todas las cosas en la Universidad de Buenos Aires, lo que han dicho es que no crecen igual cuando tienen que florecer. Por eso los trasladados en la 9 de julio, muy pocos van a vivir ahora en la primavera que viene. Juan Belli vive en un bosque. No, hay bastantes árboles, pero impactado con la noticia que va a haber. No sabía que no se podían podar en verano, lo voy a advertir por el barrio, porque me parece que han podado en el verano. Claro, pero aparte hay que dejar que lo hagan los entendidos. Claro, pero siempre hay algún vecino que le molesta alguna rama, entonces toma el tema por mano propia. ¿Santiago Russo es un buen podador, por ejemplo? No, yo pensé que se podía podar árboles en verano, a diferencia de lo que decía Vero. Y me molesta un poco algún que otro árbol que está descuidado, creo que ahí el gobierno de la ciudad debería tomar cartas en el asunto e impedir que, por ejemplo, en caso de lluvias muy fuertes, caigan y dañen autos. Ustedes recordarán lo que pasó en la 9 de julio, ¿no? El levantamiento de muchos árboles, distintas ONG que salieron a expresar su repudio. Habría que tener un poco más de respeto, no solo por lo que suma tener un árbol en un barrio, me refiero al oxígeno, sino además la cantidad de ejemplares que se van perdiendo con tanta poda, con tanta tala. ¿Vos, May? No, yo no tengo árboles cerca, pero bueno, me parece que sí, los que están tienen que estar en buen estado, principalmente hay muchos que los dejan estar y se mueren. Y tampoco tenía el lato de Rosales, lo cual nos llevamos todos a algo. Aplauso, aplauso para Rosales que se lo merece. Muchas gracias. Y aplauso para Mariana Sarameo que es la productora, quien encargó este informe muy interesante sobre la búsqueda de más espacios verdes y el cuidado de nuestros árboles. ¿De qué se trata el proyecto Un Árbol para mi Vereda? Bueno, consiste en plantar árboles en los canteros vacíos a pedido del vecino. Nosotros vamos, vemos que hay un cantero vacío, le ofrecemos al vecino, ¿quiere apadrinar este cantero? Nosotros le donamos el árbol. Siempre que el vecino se comprometa a cuidarlo, al menos por un año, esas primeras cuatro estaciones de riego, poda, control de plaga, le damos el árbol a pedido, le damos a elegir especies. Ustedes hacen todo el proceso, desde la semilla hasta el plantado, digamos, o el trasplante al cantero. Correcto. Recogemos las semillas, las germinamos, hacemos los plantines, los trasplantamos a macetas progresivamente cada vez más grandes, hasta que están de un metro ochenta, metro sesenta, que es el porte necesario para ir a tierra. Porque si los plantas muy chiquitos, corren el riesgo de no sobrevivir. Y el objetivo central del proyecto es que el árbol sobreviva, con el cuidado del vecino. Bueno, Lisandro, llegamos a la casa, al barrio elegido como padrinos de este árbol, que es un seibo. ¿Y cómo es el proceso una vez que se llega a destino? ¿Y cómo fue la selección de estos candidatos? Bueno, primero agradecer al vecino Pablo, que apadrina este cantero y nos solicita un árbol. Nosotros vinimos a ver el cantero, vimos qué tipo de sol recibe, qué orientación tiene, cómo está la tierra, y juntos decidimos que lo mejor era plantar un seibo. Seibo es un árbol nativo que produjimos nosotros con el equipo de Un Árbol para mi Vereda, desde la semilla, tiene unos ocho meses, es de la primavera pasada, y fíjense, en ocho meses alcanzó un metro ochenta de altura, lo cual le garantiza, Dios quiera, supervivencia, porque si lo plantas muy chiquito, el árbol, hasta un perro te lo puede romper. ¿Cómo te contactaste y por qué decidiste reemplazar el árbol que estaba seco? Bueno, en realidad tomé contacto con la propuesta a través del sitio que tiene el grupo en Facebook, y bueno, me pareció superinteresante la propuesta, muy atractiva, y el árbol que teníamos ya estaba muerto, y bueno, parecía que era una buena oportunidad para poder reemplazarlo con otro vivo, y encima con una especie nativa, eso, como que cerraba por todos lados la idea. Bueno, manos a la obra entonces.